Girard Propiedades presenta Edificio Dalai Centro, posición agosto 2026. El edificio se encuentra ubicado en la zona céntrica de la ciudad, a metros del mar y la costa. Contará con 14 pisos y 56 unidades residenciales, de 1, 2 y 3 ambientes a estrenar con excelentes amenities. Zoom, parrilla, sector de coworking, laundry, solarium y cocheras. Muy buena oportunidad. Agenda tu visita. Girard Propiedades